no se puede quieres le sacamos de este ya después espérame vamos vamos para allá es tu es todo este arroz ya se coció la alianza ha quemado mira es que es bueno vamos a ver si es cierto ya nos vamos o que ya voy ya salió todo ya ya todo